Gracias, gracias Amado, Francia y a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve en vivo a través del canal 10 y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Miren, en el día de hoy quiero comentar el tema del joven Haciel Morel, quien conjuntamente con lo de la tormenta Laura, son de los principales temas que están lamentablemente en la República Dominicana, en las primeras planas. Este joven que va a un, aparentemente es un food shop, ubicado en una gasolinera, aparentemente, en la capital, llega al lugar, cuando llega aparentemente la cajera no está en el lugar que él esperaba que estuviera, el joven se desespera, mírenlo ahí, entra a la caja, fíjense ustedes cómo entra al lugar, que es un lugar privado y prohibido para el público, toma los vasos del café o del chocolate, de lo que usted quiera, de esas máquinas que despendió de bebidas calientes, va a la máquina, luego regresa, se va sin pagar el café o lo que lleve, él tiene dos vasos, lo que significa que hay una persona esperándolo en el vehículo, mírenlo ahí, ahí se va y le llaman a la atención. Cuando él intenta abrir la puerta, ahí le llaman a la atención de que se va a ir sin pagar. Él vuelve, sostiene ahí una discusión que no sabemos qué se dijeron con la cajera, aparentemente le está diciendo que ya tiene que estar ahí, es la señal que se puede interpretar, con eso estoy especulando, se da la discusión entre ellos dos, hubo un cruce de palabras, incluso hay testigos ahí que están escuchando lo que se están diciendo y ahí él le tira el café, fíjense ustedes la forma como él le tira el café o lo que sea que tiene caliente en el rostro y tira los vasos, en una actitud reprochable de parte de este ciudadano. Él en el día de hoy se entregó junto a un conjunto, acompañado de su abogado, José Arisa, míralo ahí, veamos un video donde se ve llegando, dicen, la prensa dice que no respondió pregunta al entrar, él está en todo su derecho de no responder, de no hablar, y ahí está, le está siendo interrogado en estos momentos. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Se ha hablado de, ya este abogado Félix Portes habló de violencia de género, incluso hablaba de pena de 20 años de prisión. Lamentablemente, lamentablemente en nuestra legislación no hay como este muchacho condenarlo a 20 años de prisión, ojalá fuera, ojalá fuera así. Y son de los puntos que nosotros tenemos que revisar en el Código Penal. Pero antes de entrar en cualquier opinión sobre la conducta del joven, es bueno decir que la propia sociedad, ojo con esto, la propia sociedad se hace culpable en muchos casos de la actitud de estos jóvenes. ¿Por qué? Yo, que conozco muchos peloteros, y muchos que son, y que fueron amigos míos, sé que la sociedad le celebra todos los chistes a estos muchachos. La mayoría de estos muchachos que tienen vínculos con la pelota, con el béisbol, y con los deportes, los sacan de sus hogares a temprana edad. Ojo, no estoy justificando, estoy hablando, voy a contextualizar, ¿verdad? Voy a ir al antecedente, no necesariamente el caso de él, pero de la mayoría porque yo los conozco, porque yo llegué a trabajar con niños y llegué a trabajar con jóvenes que practicaban pelota. La mayoría de estos jóvenes los sacan a temprana edad de su casa, incluso los sacan hasta los 10, 11 y 12 años de sus casas, se los llevan a una escuela a entrenar, rompen prácticamente con su vida, no le permiten una vida normal, y entonces es como una especie de reclutamiento, como si fueran militares. Los llevan por una escuela y de ahí solamente lo dejan salir de vez en cuando, y es uno o dos días. Les rompen ese ciclo. Y entonces, una vez que tienen ya una posición jerárquica, de dinero, lo que sea, la propia sociedad, su entorno es el que le celebra todos los chistes. Y todos los actos desagradables que ellos cometen, incluyendo actos de violencia, la sociedad se los aplaude mientras tienen dinero. Los que me conocen y los que saben de donde yo soy, que es la comunidad del aguacate, saben que nosotros tenemos peloteros allá, incluso que llegaron a ser y que son grandes ligas ahora mismo. ¿Pero tú eras pelotero? No, los muchachos. Yo era pelotero. Pero nosotros llegamos, yo fui pelotero, pero nunca fui bueno, yo nunca serví para nada en pelota, más que para dirigir. Está bueno. ¿Qué pasa? Yo veía la actitud de amigos míos, peloteros, incluso de grandes ligas, incluso que se reunían en los lugares públicos, el que me está viendo, ¿sabes? Ahora lo que yo voy a, y sé que mucha gente lo va a recordar, había un amigo mío que russeaba a la gente con romo. Oigan esto, muchachos. Tipo gallo. Ajá, tipo gallo. El tipo se sentaba, había un coro como de 25 gente que se ponen a tu alrededor para celebrarte los chistes, aunque sean malos. El tipo hacía, se vio un trago de romo, y el primero que estaba al lado lo russeaba como un gallo. Y la gente, o sea, nadie le decía, mira, eso está mal. Y el tipo sacaba una pistola, por ejemplo, y ¡pam, pam, 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 pam! Y la sociedad se lo aplaudía. ¿A dónde está? Está jugando. Pero, no estoy mencionando nombres. ¿Está jugando todavía? No, no estoy mencionando nombres. Pero también está un palo hondo. No, no, es que no es necesario. ¿Está jugando todavía? Porque es una persona a la que yo estimo mucho. ¿Todavía está en el equipo? Porque, no, ya no. No, porque imagínate esa actitud. Ya está, ya está retirado. No, pero lo hizo todo el tiempo, y lo han hecho todo el tiempo, y lo hacen muchísimo también. No todos. ¿Qué resulta? Esta persona, un lío aquí, una música aquí, una cuestión, y todo el mundo se lo celebra. ¿De quién es la culpa? De él. No. Es de la sociedad que le permite eso, que le permite que él actúe así. Y él, como ve que todo el mundo se lo celebra, lo ve como un acto normal. Te dirá, ah, no, pero él es un ente responsable. Sí, pero hay gente que, lamentablemente, no pueden distinguir una cosa de la otra. Hay gente que no puede distinguir este, que es este, un pote. Un base, ¿verdad? Yo soy del campo, yo no sé. No saben distinguir esto, este envase, del micrófono. Y, por tanto, hacen lo que la sociedad quiere. Es una fiesta, vengan, yo compro toda la cerveza. La gente me celebra los chistes. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. No estoy justificando la acción de este muchacho. Pero la sociedad es culpable porque a ellos, porque tienen cuarto y porque pertenecen a un equipo de pelotas, porque tienen fama, les celebran los chistes. Y todo es, todo lo que ellos hacen es bonito. Y suben una foto y todo el mundo le da like. Porque, lamentablemente, es la sociedad que lo empuja. Lamentablemente. Y usted, usted también forma parte de eso. Y yo, estamos ahí y formamos parte de eso. Entonces, lo primero que este muchacho, hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Porque yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo. Un psiquiatra, un psicólogo, puede distinguir qué actitud fue la que él tomó. ¿Por qué tomó esa actitud? Dice el abogado que es por la presión de la pandemia. Yo no soy psiquiatra ni soy psicólogo. Pero me atrevo a decir ahora que ese no es el problema. Ese problema viene de más atrás. Si lo investigan a él, si van a sus antecedentes, se van a encontrar con que no es la primera vez que lo hace. Que no es la primera vez que está acostumbrado a hacerle descaro a la gente. No es la primera vez. Investígalo y a que lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, hay gente que se cría así. Y como todo el mundo se lo permite, todo el mundo se lo celebra. Y más cuando tienen dinero, entonces lo ven como un acto normal. Y ahí es donde está el problema. Que le celebramos los chistes a este tipo de gente, lo vemos y no lo denunciamos y nos quedamos callados. Los amigos del entorno, por beneficiarse de la cerveza que le brinda, o por andar en su vehículo, o por estar con las mujeres que ellos juntan. ¿Verdad? Para ser cool, hay que ser cool. Entonces, se le celebran todos los chistes. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Si lo denunciamos, si se para una gente y le dicen, mire, eso está mal. Si lo dejamos solo, entonces comienzan a cambiar de conducta. Pero eso no va a pasar en esta sociedad ni en ninguna. Porque eso es natural. La gente le gusta eso. La gente le gusta eso. Se ha hablado de violencia de género en el caso que establece el Código Penal de la República Dominicana. De la única manera que pudiera ser violencia de género es si lo investigan. Y dentro de esa investigación resulta que él constantemente agrede a mujeres. ¿Puede ser? Puede ser. Pero a mí me parece que esto es un hecho aislado. Porque si hubiese habido ahí un joven de género masculino, es posible que le hiciera lo mismo. Pero bien, una investigación bien trabajada pudiera arrojar si él ha agredido a mujeres en diferentes lugares. Y constantemente, entonces, si se pudiera eso convertir en una conducta típica de él. Eso ya lo va a arrojar una investigación. Con relación a la pena, lamentablemente, sabemos que el Código Penal habla de golpes y heridas. Dentro de lo que está incluido esto. Y estamos hablando de quizás máximo dos años de prisión. Ojalá fueran 15 o 20. ¿Por qué? Porque él sabía, y eso sí, que si usted tiene chocolate caliente o café caliente en este vaso, yo lo destapo. Lo que está aquí está súper caliente. Está súper caliente. Si yo se lo tiro a un camarógrafo, estoy consciente del daño que le puedo causar. Estoy consciente. Y tengo la intención de hacerlo en ese momento. Tengo la intención de hacerlo en ese momento. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a nuestras leyes a modificarla en función de la intención que tenía el individuo al momento de. Porque estamos hablando de códigos que tienen más de 100 años, señores. Y las cosas hay que adecuarlas a los nuevos tiempos. La pena debe ser relativa al hecho. Pero al hecho con la intención que tú tenías. Porque puede ser que él le tire el café caliente o el chocolate caliente. Y resulta que ella, por suerte, por circunstancias, no resulte quemada. Pero ¿y si sí? Y si se le empolla la cara entera y se disfigura. La pena va a ser la misma que aquel que tropezó. ¿Verdad? Y habría lesión mal manera. Entonces, creo que las leyes tenemos que adecuarlas a los nuevos tiempos. E incluir dentro de nuestro código penal los delitos que antes no existían y que existen ahora. De todas maneras, este joven, lamentablemente, es el producto de la sociedad. ¡Búsquenlo! Eso es igual que la gente que tiene cuarto en los sectores. Y la gente que tiene punto de droga. Coño, vamos a decirlo. Hacen lo que quieran y humillan a quien quieran y maltratan a quien quieran. Y la sociedad se queda callada y no le dicen nada. ¿Por qué? Porque reciben beneficio y la protección de esos que son los que controlan. Porque tienen el poder, porque tienen los cuartos. Dejémonos de hipocresía. Hoy todo el mundo. Ahora bien, si hay algo que me molestó, que vi ahí un hashtag ya en Twitter, que fue tendencia. Se lo pueden poner, muchachos. Pidiendo la libertad del Haciel Free. ¿Cómo es Free? Es Haciel. O Haciel Free. Pero eso es parte de la estrategia que los abogados, no es ese. Es el otro, el primero que mandé. Esa es parte de la estrategia que utilizan los propios abogados para el populismo. Como lo que hablaba el compañero, míralo ahí. Haciel, el número 3 tendencia en la República Dominicana. ¡Qué chulería! Porque eso es una estrategia para tratar de que la gente, de modelar, ¿verdad? La opinión del juez al momento de una posible resolución o sentencia, más adelante. Y utilizan los medios para eso, para manipular. Para manipular. Eso es parte de eso. Pero, vamos a ver qué se da de todo esto. Yo no espero mucho. No espero mucho, lamentablemente, porque el poder se impone. Ya veremos. Por último, Israel. Dijeron aquí que era un chisme cuando yo hacía la denuncia. Por eso yo siempre le he pedido respeto a la gente que nos pide. Dijeron que era un chisme cuando yo hice la denuncia aquí de que había un lío en el PRM, aquí en San Francisco de Macorre. Pero ayer, resulta que Ramón Alburquer, que le respondió al propio presidente, le dijo. Yo no quiero ese puesto. Pongan el tuyo ahora. Lo nombraron a él como de la presidencia ejecutiva. ¿De qué es eso? Bueno, de una institución ahí. ¿De la qué? Es una institución rectora. Pero sin funciones. Ahí lo pusieron en la presidencia ejecutiva sin funciones. Y miren lo que le dice. Les indico que nunca lo acepté, ya que no fue lo acordado. Y así como yo trabajo como nadie, con lealtad exijo que se me cumpla. Se le reveló Ramón Alburquer que a Luis Abinader le dijo. Yo no quiero eso. Eso no fue lo que tú y yo acordamos y no lo voy a coger. Pero no solamente eso. En el sur del país, a un exalcalde le dieron una paliza. Lo partieron arriba, abajo. De hecho, estaba en cuidados intensivos, o sea, revisándolo. De la paliza que le dieron dirigente del PRM por los puestos. Y era lo que yo advertía. Si no se ponían de acuerdo, va y todavía van a haber líos en el PRM. Porque muchos dirigentes del PRM se han sentido traicionados. Porque vieron que trabajaron, le prometieron que es el error. Yo lo decía. La corrupción no se va a acabar mientras tú necesitas tanta gente para ganar. Y cuando tú le prometes a una gente en campaña y luego no le cumple, eso provoca la ira de los dirigentes. Era eso que yo me refería. No era chisme. Hoy es noticia. Qué chulería. Hoy es noticia porque comenzó a explotar en la capital. Igual sucede aquí y en todos los pueblos. Ustedes verán los líos que se van a armar si no le cumplen a esos dirigentes. ¿Por qué? Porque le prometieron. Y es el error que se comete en política. Y con esto termino. Mira, Ramón Aburquer que tiene talla de ser ministro de Energía y Minas. Por el conocimiento que tiene. Aquillao. Científico. A ver, tenemos una llamada. Buenos días. Gracias, Yan. Yan. Es un presidente de Turín Fernández y Sánchez Libertad. Salida Atenares, por aquí, cerca de la Casa del Queso. A ver si Siquio nos manda por aquí porque todo da pena la salida Atenares de los basureros que hay para acá. Los camiones vienen, poniendo otros funditos y dejen el reguero de basura. Aquí no lo pueden ni comer con tanta plagas, moscas, gratones y de todo. Eso quiere decir, salida Atenares. Eso da pena, la salida Atenares. Sí. A Siquio que mande a inspeccionar esto para acá porque los camiones vienen y recogen dos o tres funditos y dejen la gran mayoría regada. Eso da pena. Sí, salida Atenares. Ok. Salida Atenares. Gracias. Ahí le... Que manden a inspeccionar eso, que pongan inspectores. Sí. Y, cómo no. Ahí le está llegando, Móvil Soluciones, Siquio ONG, el Departamento de Ornato y Limpieza, José Sánchez. Sabemos que en los días de tormenta debe de abstenerse las personas de poner la basura afuera. Que entiende, José Sánchez, que ellos no tienen responsabilidad con la basura porque la basura es responsabilidad de Móvil Soluciones. No, pero eso es del ayuntamiento. José, tú estás totalmente equivocado. Sí. El ayuntamiento es el responsable. Lo único que la disposición física de los desechos sólidos se la ha contratado con una compañía privada, pero sigue siendo responsable el ayuntamiento. Sí. Sí.